Se van a cruzar. ¿Quién los espera, mi amiga? Nadie. ¿A qué ciudad van, mi amigo? A donde los envíe Dios. Tengan mucho cuidado con la niña porque han decidido cruzar por el... por el lugar más peligroso y más profundo. A ver, te agarro. Dame la mano, ten cuidado, mi hija. ¿Cómo te llamas? ¿Saludos para quién, mi amiga? A tu familia. Tengan cuidado con ese niño porque aquí está medio peligroso, amiga. Está medio profundo. Bueno, podemos apreciar en estos momentos que las personas van iniciando un camino. Están tratando de llegar hasta el otro lado. Mire usted. Aquí podemos observar que la mujer se pone al niño en los hombros. Y también del otro lado, la gente. Ahí está, mire usted. Es bien tempranito por la mañana. Nos topamos esta familia. Y bueno, como todas las familias, solamente se apresuran a cruzar. No piensan en las consecuencias. No piensan en los riesgos. Ahí usted puede observar detalladamente cómo es que cada paso que dan se van más a la profundidad. Aquí esta es una zona bastante profunda y peligrosa. Y ellos van cruzando. Mire usted. Allá, en el otro lado, podemos apreciar a través de sus pantallas que van caminando también otro grupo grande de migrantes. Mientras este avanza poco a poquito y lentamente hacia los Estados Unidos. Van todos agarrados de las manos. Llevan los pequeños y las criaturas a esta hora de la madrugada a exponerlos a estos peligros. Porque verdaderamente el agua aquí del río, la corriente está bastante fuerte. Y el agua en este punto, pues hay partes muy profundas donde pueden caer repentinamente. O un resbalón bastaría para que suceda una tragedia. Ahí van avanzando poco a poco. Caminando, agarrados todos de las manos. Llevan los niños ahí cargados. Ahí podemos apreciar a la mujer de amarillo que ya se ve cansada. Ahí el niño va pataleando el agua. Van exponiéndolos a estos peligros. Ahí tratan de agarrarse nuevamente de las manos. Van a la mitad del río y casi llegando al otro lado. Lamentablemente una vez que lleguen, no sabrán qué hacer porque no hay paso. No me dieron tiempo ni de platicar con ellos. Ni de explicarles que no podrán, no podrán penetrar esa cerca o ese alambre de concertina. Que consiste en un alambre con puras navajas alrededor. Por lo que se les va a complicar mucho el paso hasta, o mejor dicho, meterse hasta los Estados Unidos. Están viendo a las otras personas que se encuentran allá. Y van a tratar de alcanzarlos por lo que vemos. Mire usted, van caminando. Ya están más cerca de la orilla del lado americano. Allá podemos ver una camioneta de las autoridades de Texas que se detuvieron por ahí. Ah, no, ahí está la Guardia Nacional. Se detuvo en un costado de la Guardia Nacional. Ahí van las patrullas ya viéndolos. Obviamente, pues, van a tomar cartas en el asunto. No sé qué es lo que van a hacer, pero ahí están. Y también las personas que ya están cerca de la orilla de los Estados Unidos. Ahora, el próximo problema para ellos será tratar de ingresar hacia los Estados Unidos. Nuestra compañera Sara Ledesma, aquí anda con nosotros, trabajando. Recuerden ustedes que ella será la corresponsal. Ojo, yo nunca dije que yo me voy, ni me han corrido, ni nada. Azalia va a estar cubriendo aquí en Piedras Negras. Cuando yo esté conmigo y cuando no esté, ella va a estar sola. Así que les pedimos mucho el apoyo de Azalia. Porque está, ahorita, pues, ya anda chambeando con nosotros. Y mire usted, la gente allá sigue caminando, sigue avanzando. Ya se reunieron con el segundo grupo pequeño. Y, pues, ahí se están poniendo de acuerdo para avanzar y caminar. No sé hasta dónde. Ni siquiera ellos saben hasta dónde tienen que caminar. Ni cuánto tiempo, ni por dónde. Allá están las autoridades solamente girándoles instrucciones. No sabemos qué es lo que les dicen. Lo que sí sabemos es que no les van a permitir por ningún motivo la entrada o el acceso hacia la Unión Norteamericana. Nosotros nos encontramos justo aquí, debajo del Puente Negro. Y miren, muchos pescaditos. Muchos pescaditos por aquí, por el río Bravo. Miren nada más, que en un futuro serán ranitas. Vámonos a salir del agua. Y nosotros vamos a buscar más actividad de migrantes. Mire usted, allá están ya los oficiales. No sé qué tipo de instrucciones les giraron. Pero, sin embargo, ellos decidieron avanzar caminando. Ahorita los vamos a seguir viendo caminando. Estoy seguro que van a irse hasta allá. Y mire usted, de nada les va a servir. Porque no van a poder entrar. Escuche usted muy bien lo que le digo. Ya se regresaron a este mismo grupo. Lo vimos a lo lejos regresarse. Se cruzaron por de aquel lado. Se regresaron y luego se volvieron a cruzar. Ya verdaderamente los migrantes no saben ni qué hacer, Azalia. Ya no saben ni cómo. A ver, agarra el teléfono. Ahí narra algo para que... ¿Cómo ves? No saben qué hacer. Que te vean. Para que vean que uno anda trabajando. Te metiste al río. Sí. Para poder tomar de cerca impresiones de ellos. Ya las patrullas llegaron. Están ahí las trocas esperándolos. No sabemos qué les vayan a decir. Sí los llevan. Los levantan y los llevan. El punto aquí es saber qué pasa después con ellos. Los regresan, los dejan estar, los deportan de alguna forma más lejos de la ciudad. O regresan a Piedras Negras. Ahí se ve una de las trocas. Y pues vamos a seguir buscando. Hemos visto varios. Esta mañana de lunes, así como nosotros decimos que la dieta y el gimnasio se empieza en lunes. Entonces, para ellos el lunes es vamos al río y ver qué nos espera. Acá está el puente internacional. Allá viene el grupo grande. Mira la verdad. Colorea el río. Vamos a ver al grupo aquel grande a ver qué es lo que van a hacer. Aquí estamos viendo una persona que viene. Aquí. Logramos captar. Ahí viene. Ya se fue para arriba. Vente, vamos a ver si lo... Le sigo, le paramos. Párale, párale. Vamos a ver si no...